Durante la expoferia del municipio de Zaguayo, fue develado el huarache más grande del mundo, que tiene 7.45 metros de largo, 2.82 metros de alto y 3.09 metros de ancho, y en el cual intervinieron más de 30 artesanos de la localidad para su construcción. La elaboración de ese monumento, que requirió de más de 20 procesos distintos, se realizó con la finalidad de imponer un récord Guinness e impulsar a la industria artesanal del municipio. Para su realización, los artesanos utilizaron 60 metros de baqueta o piel de un grosor de 6 milímetros, que cuenta con una suela de 22 centímetros y tiene un peso superior a los 800 kilogramos. Asimismo, utilizaron grandes cantidades de MDF, malla metálica y fibra de vidrio para la fabricación de la horma, mientras que para el huarache, se requirieron 8.000 decímetros cuadrados de baqueta curtido vegetal en dos colores, natural y chedrón, además de planta curtida al vegetal, 800 metros de piola con cocido a mano, así como una suela eva y suela eva grabada. Para la fabricación de este inmenso huarache, se requirió la construcción de horma, misma que fue cubierta con fibra de vidrio para que posteriormente los 30 artesanos pusieran su mano de obra para el tejido del huarache. En ese proceso también se utilizó la mano de obra de un maestro en fibra de vidrio, de un carpintero y de un curtidor. Cabe mencionar que los trabajos dieron inicio el pasado mes de septiembre y fueron finalizados el 15 de noviembre. El huarache más grande del mundo servirá como un ícono de la ciudad de Zaguayo y de reconocimiento a la principal industria con que cuenta el municipio, ya que ésta genera cientos de empleos en beneficio de las familias que trabajan en esa industria artesanal.